Teleformula Network Noticias presenta ...esté presente en los billetes de lotería. Es el caso del señor Celso Saicedo. No estoy de acuerdo con eso. Que sea un extranjero. Que sea un colombiano, sí, así sea de donde sea, pero que sea un colombiano. Pero extranjero no tiene por qué estarlo en los productos de nuestro país. En fin, las opiniones se dividen, pero eso sí, el billete ganador del demócrata Barack Obama se ganará unos 300 mil dólares. Reportó Teleformula Network. Teleformula Network Noticias presentó Teleformula Network